...parejas y con nuestros hijos van a hacer la diferencia de que se vayan por el camino del mal o por el camino del bien. Yo les aseguro que todos ustedes tienen algo que agradecerles a sus padres y a sus madres, porque como bien lo dicen, ¿qué nos haría uno por sus hijos? Es la educación de los hijos donde la familia se concibe como ese núcleo social, y es lo que hace la diferencia. ¿Por qué Chihuahua es diferente? ¿Por qué Delicias es diferente? ¿Por qué somos diferentes al resto de muchas partes del país? Porque existe la cultura de la dignidad. Que no la perdamos, que no tengamos familias desunidas, que no tengamos hijos que no tienen padres, que siempre impactemos a la sociedad atendiendo esa buena voluntad de dos personas que se unen para iniciar, no una aventura, sino una certeza, porque siempre se tendrán uno u otro. Hoy más que nunca, nuestras comunidades, Felicias y Chihuahua, necesitan auténticas familias que fortalezcan ese deteriorado ejido social. El problema de violencia que vivimos no inició ni ayer, ni hace una semana, ni hace unos años. Inició hace muchas décadas cuando se perdió los valores familiares. Es el momento adecuado, siguiendo los lineamientos que nos da el señor Gobernador, los lineamientos que nos da esa cultura de la legalidad, que podemos iniciar el combate frontal a la disunión, el combate frontal a la delincuencia, el combate frontal al pandillerismo, y quizás el resultado no vamos a ver ni mañana, ni el pasado, ni una semana, pero a la larga vamos a encontrar nuevamente un estado de legalidad donde nuestros hijos podrán aspirar a una educación, podrán aspirar a mejores servicios de salud y sobre todo a espacios públicos libres de la delincuencia. Todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en un ambiente de valores. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Ustedes lo están iniciando con este importante paso. Al darle certeza jurídica a su pareja de que están creando una institución que va a defender a sus hijos, una institución que va a permitirle a sus hijos crecer únicamente preocupados por estudiar, únicamente preocupados por adquirir el conocimiento necesario para enfrentarse a la vida, y no por otras cosas, es lo que va a ser una justicia social, social, pero sobre todo un ambiente de paz. Deseo felicitar ampliamente al licenciado César Duarte Jaquis, a su esposa, a Registro Civil, a todas las instituciones que luchan porque no se nos deshaga en las manos esta sociedad que ha perdido el mundo. La verdad, mi eterno reconocimiento, porque estas son las acciones que realmente marcan la diferencia entre un discurso político y un hecho concreto que ayuda a la comunidad. Este acto es un hecho concreto alejado del populismo, alejado de intereses del partido, alejado de un tipo de intereses que no sea el formar comunidad. Los delicienses le agradecemos y estamos muy prestos para trabajar en la mano, para propiciar ese ambiente de armonía y que todas las familias de nuestro municipio gocen de bienestar. Les recuerdo que el DIC municipal, el DIC estatal, el gobierno municipal y el gobierno de Estado estamos alineados con un solo objetivo. Venemos mejor delicias, venemos mejor Chihuahua. Estamos a sus órdenes y muchas gracias nuevamente, señor Rubén.